Gol del representativo de Amuncherri P. César Domínguez aprovechando una gran gentileza de Bésiga que tiró la pelota hacia atrás corrida larga de Domínguez y en el mano a mano con Rojas facturó sin inconvenientes, primer gol del torneo aquí en el Polideportivo, en la primera fecha de clausura y por la divisional B en 18 minutos a Amuncherri P1 con su tercero una habilitación perfecta sin querer por supuesto de Vesga para Domínguez que superó en la corrida a Ariel Vitale, quedó cara a cara con el arquero Rojas y no tuvo más que mandarla al fondo de la red ya que Rojas amagó, insinuó una salida terminó dentro del arco esperando la definición de Domínguez que pone el 1 a 0 para este equipo de Amuncherri P que arranca con el pie derecho en el torneo Villegas y con el pie derecho fue con el que convirtió Domínguez la imagen del goleador cuando hay tiro libre para el adversario ¡Gracias! ¡Gracias!